Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial Bueno en esta ocasión vamos a hacer un tema que me han solicitado En requinto, bueno la canción ajena de Iván Cruz Bueno esta canción tiene varios arreglos en cuanto al intro y varios adornos Entonces vamos a ver si vamos sacando esta canción Vamos a escuchar por partes y vamos a analizar más o menos que es lo que hace el requinto Al final de la canción pues hay algo que bueno está improvisado se podría decir Entonces vamos a ver como sería, vamos a escuchar la primer parte más que todo lo que es el intro Bueno esa parte sería algo así vamos a ver estamos en Re menor en Re quinto Ya entonces podría ser, aquí podemos hacerlo Podemos hacerlo en esta parte Sonaría muy bien ahí, tercera y primera Vamos a repetir Aunque lo hace Lo hace de esta manera, vamos a ver que sigue Ahí viene algo más Hace Acá Llega hasta el traste A ver 12, 13, 14, 15, 16, 17 Hasta aquí llega Seguimos Ahí viene algo más Sería Ahí sería Podría ser aquí Traste nueve Perdón, perdón, traste 8 Un arrastrado Traste 10 Hasta ahí Vamos a ver que sigue Ahí va un lloradito Aunque este arreglo está en guitarra Pero igual estamos haciendo lo posible para hacerlo en Re quinto Suena como Aquí va primera y segunda Primera y segunda, después segunda y tercera Aquí se complica un poco Hacer el llorado porque O sea no tenemos que sonar la primera Entonces va O pueden hacerlo Con una sola cuerda Sería ahí Uno, dos, tres Pueden hacerlo Que también sonaría bien Pero si pueden hacerlo A doble cuerda Ahí vamos a ver que sigue Hace todo Podría ser así Aunque escucho que lo hace como una sola cuerda Hace esto A ver, tercera Primera Primera en el 5 Y después primera en el aire Podría ser así Vamos a ver que sigue Ahí va Ahí va otra parte Acá sería Se facilita más hacerlo con una sola cuerda Segunda, segunda A ver, segunda en el 3 Segunda en el 5 Segunda en el 6 Después segunda en el 1 Sería de esa manera Vamos a ver que sigue Ahí va Tenemos que hacer en la tercera Hace la Hacemos tercera en el 3 Tercera en el 5 Tercera en el 7 Con un semitono antes Una apoyatura Hace Ahí sería Sería ahí Ahí tenemos el intro Y tenemos el intro Bueno, aquí viene la canción Vamos a ver cómo sería la canción Bueno, breve Re menor, la menor De ahí Otra vez al re Otra vez al la Porque De ahí que sigue Lo dijiste Mujer que eras ajena Lo dijiste Mujer que eras ajena Voy a agregarle este adordo Ahí A ver Ahí a doble cuerda Ahí va Y dejaste que a ti me acostumbrarás Esos son los acordes que lleva Lo mismo Se repite en cuanto a los acordes Aquí hay un adorno ya que hace El requinto Hace Hace Esto es lo que hace Un ligado Del 4 al 5 Hace Sino que va varias veces Hace Ahí va Y después Después hace algo más Si un poco medio raro este adorno Pero ahí va Lo mismo Hace el mismo Es lo mismo Aquí hay algo más No dijiste Mujer que eras ajena ¿Se escucha? Hay algo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estas serían las notas Justo en esta parte No dijiste Mujer que eras ajena Ahí va Ahí va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya seguimos Aunque el llorado va seguido A ver Vamos a ver Vamos a escucharlo otra vez Mujer que eras ajena Ahí va Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Hasta ahí va A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Hasta ahí llega Seguimos Ajena Ahí puedo hacer Ajena Puedo hacerlo Ajena Ajena Puedo hacerlo acá Ya Puedo hacerlo ahí Dime dónde están tus ojos negros Dime dónde están tus ojos negros Permanece ahí Lo mismo Ajena 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 Puedo hacer esto Ya Ajena Ajena Algo adicional De lo normal La siete Ya aquí va algo Algo adicional Ahí va Hace Hace esto Primera En el cinco Hasta el uno Aquí hay algo más Algo así suena Ahí hace primera y segunda Un ligado entre el traste 3 Al 4 en la primera cuerda Y regreso Algo así suena Ahí va Ahí hay algo adicional que hace Llega ahí Ahí hace tantas Podría ser Para hacer Ahí Podría ser ahí Vamos a ver que sigue Bueno eso de ahí Esta escala si está bonita Hace como Una escala mayor Podría ser Hace algo así Está bonita esta escala Eso es lo que hace Y otra vez Segunda cuerda Bueno este es el intro Eso es lo mismo Vamos a adelantarlo Porque es el mismo intro Para avanzar Es lo mismo Y nada más Se repite Al parecer es lo mismo Ya vamos a avanzar Porque esto es lo mismo Porque cuando miraste El final lleva algo adicional Aquí hay algo adicional Hace Aquí hay un adorno ya diferente Por aquí De mil labios Una diferente mujer Que era La tajeta Ahí hace Podría ser ahí Uno Dos Y tres Seguimos Y dejaste que de ti Me acostumbrara Esto es lo que hace Alma Y dejaste que de ti Me acostumbrara Esto es lo que hace En esta parte Ahí va Más adelante Ahí va Ahí va Bueno esto es lo mismo Ajena Ajena Puedes repetir Ajena Ya Lo mismo Lo mismo Ahí va Más adelante Y un lloradito Hace Por aquí lo hace Para re Ajena Vamos a repetir Ahí va Cambiamos Dime dónde están tus labios rojos Y va hasta acá Ya hace Ajena Dime dónde están los labios rojos Llega hasta ahí Bueno esa es la idea Ajena Aquí viene algo chévere Bueno vamos a tratar de hacer Como se puede decir Lo más parecido Lo más idéntico Como está En la grabación Porque Esto de aquí es algo improvisado En el momento que se grabó esta canción Y cuando hacemos algo improvisado Pues Es un poco complicado Tratar de hacerlo más Parecido Porque son notas que fluyen En el momento Ya Entonces vamos a analizar Qué es lo que hay aquí Hace como Aunque está en guitarra Y bueno la guitarra Se ve más la cuerda Hacer esto Hace como Puede hacerlo acá La cuestión es que el re quinto Pues la intensidad de las cuerdas Como más Está más dura las cuerdas Entonces se complica un poco más Hacerlo Pero Si lo hacemos En el traste 5 Acá Acá la segunda cuerda Cede más Cede más que la primera Hace algo así Vamos a escuchar otra vez Ahí va A eso Algo se hace Llega hasta ahí Ahí va Aquí hace algo más Que va un 5 femor Ahí hace De acá lo hace Desde la cuarta Ahí va Hace de acá De aquí De aquí hace 1 2 3 4 5 6 7 Hace esto Queda sonando Y hace Ya Va A ver Vamos a repetir Ahí me equivoqué Ahí va Llega hasta aquí Llega hasta aquí A ver Págena Ahí va Ahí va Pueden hacer Puede ser Lo siguiente O puede ser Un poco más fácil Pero aquí está Diferente Hace como Sino que no cede Muy bien Aquí está mejor Lo que hace Es esto Hacia arriba Se complica un poco Hacerlo Pero Esa es la idea Hace como Tres veces Y después Pasa A La Porque esto es De re Puede hacer Puede resolver ahí Otra vez La misma escala Que ya expliqué Así Hace algo así Así Entonces va Para que tenga Un poco más Sentido Sería algo así Algo así suena Bien raro Esto es adorno Entonces va Tercera Primera Segunda Primera Lo hace como A destiempo Ahí va Ahí hace algo más Hace 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces hace Hace Acá se pasa A ver Repito A ver Hace Ahí cambia Ahí pasa Pasa A esto Que corresponde Ahí sigue Algo más Hace Desliza Desliza Llega Hasta ahí Voy a hacerlo Ahí Para que tenga Sentido Porque hace A ver Ahí De re 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Esto es lo que hace Algo así Ahí hace algo más Ahora hace De la Pero acá En lo agudo Ya En fin Raro esto Sería Algo así Bueno Lo que hace Aquí es Seguir La línea De los Acordes Puede Hacer Puede Hacerlo Ahí Vamos a Escucharlo Otra V Llega Hasta ahí Hasta ahí Estamos Allá Acá Se pasa Otra Regresa Lo mismo Es como Que lo haga Acá Repite El anterior Ahí Vamos Es que Hace Diferente Pase Lo mismo Al final Lo mismo Que ya Expliqué Bueno Y va muriendo Y va Y bueno De esta manera Va terminando La canción Si Ahí termina Y bueno La idea Es Poder Guiarlos De la mejor Manera Ya que Esta canción Pues En cuanto Al final Pues es algo Improvisado Es totalmente Diferente A ser un intro Pues que ya Está armado Ya Entonces Por ese motivo Es que hay notas Que están como De más O notas Que están Menos Entonces Eso Y bueno Espero que les sirva Este tutorial Comentarles Si desean Clases online De re quinto Guitarra Y bajo Pues Pueden ponerse En contacto Conmigo El número De whatsapp Que lo tengo aquí Pueden agregarme Si desean Información Sobre los Re quintos Ya sea Re quinto Modelo Godin Modelo Silent Re quinto Normal Como Este re quinto Que tengo Caja Semi Ancha O caja Ancha Toda esa Información Pues La pueden Obtener Bien amigos Espero que Les haya servido Este tutorial Y nos vemos En un próximo Video Tutorial